Amigos, bienvenidos a un nuevo video con Benjata de Oficial Ahora vamos a ver Factory la serie, pero como siempre nuestra nueva intro Nuestra nueva intro de Countivalz Ahora vamos a tener una intro, eh, miren Ahí está la típica intro nueva Hoy vamos a ver, vámonos de fiesta, Pagedori Hola pendejo Qué cosa tan grande Sí Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡No, no, 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 no! Factory. Ahí, mira, ahí están las lucecitas, el hechizo que ha hecho ganada. Debajo es Factory. ¡Feliz Navidad a todos! Fin del episodio. Suscríbete. Y bueno, nos vamos a mostrar algo en este gran video. ¡Hola! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ayuda, sáquenme de aquí! Chao, nos vemos en el próximo video de Venja a la Oficial. Chao.